Segundo bloque de Salto en la Noticia Mirá que chombas me tiraron hoy Blanca, impecable Andresito Pérez en Esmoque en calle Buenos Aires 684 y Oscar Cocuza que me dio un toquecito a la melena ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Tato, buen día a toda la audiencia Muy bien, la verdad si algo me parece si define el momento que estamos todos, la satisfacción, la tranquilidad y la felicidad de que pudimos lograr transmitir el mensaje que queríamos transmitir al vecino de Salto a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional estamos en la recta final, obviamente que hay que seguir trabajando, pero pudimos transmitir creo que la gente lo entendió así desde las redes o del cara a cara el transmitir es lo que nosotros apostamos a la ciudad puntualmente que es lo que había boca como candidato a intendente lograr una ciudad transparente, una ciudad moderna, una universidad inclusiva y con desarrollo, creo que son las palabras que nos definen el modelo que estamos ofreciendo nosotros de ciudad, y el domingo la gente será el gran protagonista sí, va a ser el gran protagonista hay mucho indeciso aún todavía hay mucho indecisos y caminando con la gente charlando muchos que no han ido a votar hubo un 69% de presencia a las urnas y mucha gente grande no solamente los chicos que a lo mejor son los que los más reacios pueden llegar a ser con una lectura como que en las PASO no era necesario, siendo que era obligatoria la elección pero como que no se definía nada y que ahora iban a votar y justamente la gente mayor es la que de edad media para arriba y mujeres por sobre todo que acompañan a Patricia Bullrich y a todo el equipo que la acompaña de atrás hasta lo local ¿sabés lo que noto? por ejemplo de las encuestas que no tienen en cuenta la juventud hacen encuestas a la gente mayor de 30 años y los pibes que son muchos y que con el voto de ellos dieron vuelta una elección porque realmente el pibe joven votó mucho a Milley en esta última elección no se han tenido en cuenta en las encuestas sí, pasó como no se ha dado nunca que en estas elecciones los chicos recomendaban a los padres cuando antes era al revés los padres siempre bajaban un mensaje y hoy los chicos creo que el modelo de encuestas como tenemos hoy en Argentina hay que replantearlo, reverlo porque telefónicamente ya la gente no tiene más teléfono fijo o si lo tienen escuchan la voz de la contestadora y lo cortan y creo que es un trabajo para las encuestadoras para los que se encargan de esas tareas de replantear y rever cómo se hace porque lo que vos decís los chicos hoy están más en el teléfono la información que reciben información más efímera videos cortos de rápida reacción y lo que hoy es importante o es noticia mañana ya no lo es y creo que eso es lo que se ve reflejado por ejemplo la encuesta era ayer a la tarde en la costanera había dos mil pibes era salir ahí boca a boca preguntarle a los pibes esa era la encuesta que servía ayer por ejemplo cuando falta una semana y no había nadie entonces yo creo que el pibe joven no se lo tuvo en cuenta y fue el que le pegó un cachetazo a los dos partidos tradicionales fue un llamado a atención realmente siendo acá estamos y siendo los chicos que son las nuevas generaciones los nuevos votantes los nuevos empresarios los nuevos laburantes de la ciudad son los que están más resignados y enojados con toda la política y creo que eso también es una culpa para todo el sector político pero incluyendo a los tres espacios fuertes que están hoy discutiendo una elección nacional siendo el espacio de mi ley nuevo creo que también tiene que es parte de esa casta que él logra discutir y tiene un discurso que a los chicos le entra los chicos jóvenes son más revolucionarios tienden a ser más rebeldes en la hora de decidir y un tipo que viene con un mensaje como el que plantea mi ley logró cautivarlo para mí obviamente lo digo desde el lugar como candidato que pierdo objetividad pero un grave error si logramos ponerlo de presidente a mi ley pero bueno no tiene nada claro lo que pasa es que se juntó todo el voto bronca porque la gente estaba cansada de que le mientan por ahí y bueno y un buen trabajo de las redes sociales como decimos abocado a la juventud fue el gran voto los jóvenes y los hombres dentro de los jóvenes fueron los que más lo acompañaron las mujeres tienen un discurso más visógino tan machista tan primitivo que la mujer no se ve representada en mi ley ahí capaz que se encuentra más representada por Bullrich en condición de mujer o inclusive algunos por el espacio de Unión por la Patria pero me parece que en los jóvenes fue la gran clave los jóvenes y también los laburantes los laburantes que hoy no llega a fin de mes el que hoy le ponen plata en el bolsillo le llegan la plata de billetes y se acaba la mentira cuando va al supermercado cuando quiere pagar la luz o cuando ve los casos de Isaurralde de la corrupción de Chocolate Rigo que realmente es vergonzoso vergonzoso que estemos viviendo eso es cierto y bueno nosotros tratamos sin chicañar pero tratamos de explicar que en lo local también el gobierno municipal acompañó y avaló la precandidatura lo llamaba para el candidato gobernador de Isaurralde o sea realmente creo que el cambio tiene que ser en todos los estamentos nacional provincia y localidad para poder hacer cambios reales en la ciudad y nosotros venimos a ofrecer eso ganaste la interna Marcelo Herrera te acompaña al primer momento si 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 con Marcelo que juntan los dos votos va a ser muy importante lo que te da me parece si mira con Marcelo desde antemano ya sabíamos que iba a ser una elección muy cerrada como la fue menos de 100 votos de diferencia entre ambas fuerzas y el día siguiente no te voy a mentir tres días después nos juntamos en mi oficina con Marcelo tuvimos una charla muy sincera donde él se puso a disposición para acompañar él y todo su equipo de hecho Max y Verón están mezclando están las listas Mónica Pereira Luciana Fontana hay un espacio de Mechado que al hacer tan cerrada la elección permitió que haya una buena simbiosis entre ambas fuerzas con representatividad de todos los espacios y nosotros estamos tranquilos que esos votos que acompañaron a Larreta o a Bullrich van a ser contenidos dentro del espacio de Juntos por el Cambio que hoy me toca liderar en el local y ahí tenemos el piso ahí para crecer y a los indecisos ¿cómo los seducís? lo que nosotros le decimos yo la otra vez me abuqué mucho desde después de las elecciones a trabajar con aquellas personas que no votaron a Ricardo Alessandro en lo local hubo más de la mitad de salto que no lo votó hubo un 10% de voto en blanco y como decías mucha baja participación menos del 70% yo creo que ahí tenemos nuestra capacidad de poder cautivar esos votos de explicarle que somos la única alternativa única alternativa sin menospreciar a Ricardo Kessler pero creo que estamos proponiendo que tenemos un equipo que tenemos conocimiento de la cosa pública nosotros desde el Consejo Deliberante o desde la formación de acompañamiento de todo el espacio político que nos representa tenemos herramientas para hacer desde el día uno las transformaciones que hay que hacer en salto muchos a mí me dicen y que mi familia inclusive o amigos me decían la gente en la calle te va a ver bien porque dicen que sos buen tipo la verdad por un lado no orgullece pero desde a mí me da bronca porque no es realmente ser buen tipo que alcanza para ser intendente yo no tengo duda que Ricardo Kessler sea un buen tipo pero con eso ahora no alcanza necesitas formación necesitas conocimiento necesitas equipo creo que ellos no lo tienen y nosotros podemos ofrecerle su salto pero tiene mucho que ver que seas buen tipo por supuesto que sí condición tiene que bueno de ahí para abajo todo lo que venga pero fundamentalmente ser buena persona honestidad un montón de cosas tener una buena familia atrás una buena trayectoria que ustedes la tienen y que bueno por eso te digo sirve muchísimo sí me representa a mí en persona pero acá uno de los integrantes de la lista son gente que en salto tienen excelente imagen profesionales cada uno en su área se destaca y cada uno desde su lugar va a hacer el aporte para la transformación que queremos proponer a salto queremos hoy salto perdoname vemos un estado fofo si se puede la palabra lento en reacción me parece que quedó de falta llornarse quedó atrasado en viejas políticas que necesita una transformación la alternancia creo que es lo más sano en un sistema democrático y una gestión que ya viene por un sexto mandato creo que hay muchas cosas que no las puede hacer otras que no las sabe hacer y otras que no las querrá hacer pero me parece que la alternancia es importante acá y lo que hay que tener en cuenta es que acá cegando se pierde por un voto claro acá se define todo el domingo a nivel nacional todas las encuestas dicen que va a haber un ballotage que se definirá el 19 de noviembre pero acá el domingo se define el futuro de salto nosotros creemos que somos la mejor alternativa porque desde el consejo de liberantes se trabajó mucho en lo que es la transparencia de la gestión siendo el ejecutivo con mayoría en el consejo deliberante se han votado cosas que los concejales opositores les han puesto un freno inclusive hasta con denuncias penales en hechos de corrupción dicho sea paso denuncias que se cajonearon sin tener respuesta dinero que nunca apareció como la obra de Sabial de Arroyo Dulce donde hace dos años faltaron 20 millones de pesos si lo trasladamos a plata de hoy se duplica tranquilamente ese monto y pareciera que la gente ha sido oído sordo a esas cosas cuando realmente esa es plata de cada uno de los bolsillos de nuestros impuestos de nuestro esfuerzo de nuestros comercios de nuestros impuestos municipales y es plata que no está volviendo y eso es un ejemplo que te puedo decir porque es el que más llama la atención porque es el que más trascendió por la denuncia penal por el impacto que tiene pero donde revolvemos un poquito encontramos irregularidades desde sobreprecio desde desvío de fondo algunas cosas no se pueden denunciar porque es el boca en boca gente propia del municipio te dice esto acá se hace tal cosa tal otra obviamente que no podemos hacer una denuncia penal porque es un chomerío y también porque exponés gente que hoy está vinculada al municipio y quieren realmente un cambio bueno endureciste el discurso yo te he escuchado y has endurecido el discurso por ahí si nosotros hicimos una estrategia muy diferente desde las PASO donde sabíamos que corríamos de atrás del desconocimiento de mi persona del desconocimiento público yo soy profesional estudié en La Plata estuve trabajando afuera para una multinacional viviendo acá en Salto pero con poco desarrollo local como para tener conocimiento y menos político así que la estrategia de las PASO fue el posicionamiento del nombre del candidato una vez que se pasó ese primer escollo que era la elección la interna la PASO por supuesto que nosotros queríamos proponer realmente lo que queríamos por Asalto y el endurecerlo es una forma de poder transmitir tanto marcar las cosas que están mal que uno ve en la gestión pero también qué es lo que venía a ofrecer nosotros no venimos acá a concebir ningún permitido para lo que está fuera de la ley cosas que hoy las vemos que está pasando acá no va a haber un teléfono directo para conseguir un carnet de conducir acá no va a haber un teléfono directo para conseguir una habilitación acá realmente que vaya del marketing un poco de corrupción siempre hay pero la corrupción se la ataca yo creo que quien dirige un municipio avala ciertas cosas y de ahí para abajo es muy difícil conseguir cualquier cambio pero yo creo que no puede pasar todo por vos que soy el intendente vos delegás cosas a gente de tu confianza y esa gente tiene que responderte a vos justamente ahí la gente de confianza lo que hablamos hoy la buena gente que te rodea yo sin ningún problema te lo puedo ya asegurar de que hay gente que hoy está en el municipio con la cual me gustaría contar gente que es muy buena gente que sé que es idónea que sé que es crítica y que va a ser mejor pero hay otros que también te los podría nombrar a los cuales los quiero elegísimos de la gestión porque son irregulares en su forma de trabajar irregulares en su forma de proceder no transmiten ni tranquilidad al vecino solamente lo que hacen es lograr mantener el status quo para mantener el poder que son cómplices del ejecutivo es cierto pero bueno pasa que uno lo dice ahora ya salen los defensores del oficialismo denunciado creo que en Salto se sabe más de lo que se habla y nadie hace nada el tema del narcotráfico es otra cosa que no se habla y nosotros tenemos gente vinculada a sectores sociales vinculados a temas de recuperación de adicción y demás y que te cuentan Esteban un chico un adicto me lo contó la otra vez en Salto se consume pasta base pasta base es la cocina de la cocaína o sea si acá se consume pasta base quiere decir que en Salto están cocinando cocaína y eso no se habla hoy cuando te decía al principio que lo que yo tengo es la tranquilidad de poder haber dicho todo lo que quería decir era esto es poner sobre la mesa discusiones que hoy nos están dando en Salto a algunos no les conviene a otros no les interesa y a algunos las ignoran seguramente capaz que mucha gente está viendo los ojos largó el tenedor en el plato de comida en este momento cuando estoy contando estas cosas pero son realidades que nos toca vivir lo que pasa es que el flagelo de la droga es complicado sí nosotros tenemos el claro ejemplo que va a ser una persona de extrema confianza y de apoyo en nuestra gestión que es de consulta no que se venga para acá que es Lionel Chárez el intendente de Venado Tuerto él allá él es abogado y desde el día uno empezó a denunciar él con nombre y apellido a quien vendía droga a quien comercializaba a quien producía incluso al ratero menor pero por ejemplo él antes de ser intendente no podía denunciarlo lo hacía lo hacía él fue concejal siempre tuvo trabajo en la gestión en la gestión pública y él se encargaba en persona de denunciarlo así le han dejado balas en la puerta de la casa nosotros sabemos bien a que nos estamos poniendo no sabemos que con buenas acciones solamente vamos a romper con un flagelo que viene de hace muchísimos años donde está cubierto por todos varios estamentos municipales pero bueno no quiero terminar tampoco con un mensaje negativo pesimista creo que si tengo que hablarle al vecino me gustaría me gustaría hablarle a aquel vecino que realmente considera que hace falta un cambio en salto nosotros creemos que somos la mejor opción por lo que venimos hablando recién porque tenemos equipo porque tenemos propuesta tenemos conocimiento de la cosa pública y sabemos bien lo que hay que hacer si vos fuiste uno de los que no votaste a Ricardo Alessandro no tires tu voto a la basura y acompañanos este sábado 22 de octubre que somos la única alternativa somos los que estuvimos más cerca juntos por el cambio estuvo más cerca de Ricardo Alessandro podemos dar un cambio histórico este domingo y tu voto va a ser fundamental para eso Esteban gracias no gracias a vos y a toda la audiencia estoy con Esteban Esteban es nuestro candidato intendente en salto él sabe que cosas son necesarias cambiar en salto le tengo toda la confianza además vamos a ganar la provincia con Néstor Grindetti y la nación con Patricia Bullrich vamos